Oye, cántame María Bonita. Ay, es que yo no sé si... Yo te la acompaño en el piano. Ah, bueno, pues venga. Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches. María Bonita, María del alma. Acuérdate que en la playa, con tus manitas, las estrellitas las encuagabas. Cuerpo del mar juguete, nave al garete, venían las olas, lo columpiabas. Mientras yo te miraba, digo con sentimiento, mi pensamiento me traicionaba. Amores, habrás tenido muchos amores. María Bonita, ay, María del alma. Amores, habrás tenido muchos amores. 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 ¡Ah!